Me gustó tanto, tanto cuando me contaron que la vieron bebiendo y chorando en la mesa de un bar y que cuando mis viejos amigos por mi preguntar puso yo, quebró su garganta, no la dejó a hablar Me gustó tanto, tanto cuando me contaron que tuve luego que hacer un esfuerzo por disimular Se arrepiesa y escucha ese recuerdo, se hace un desespero y tal vez él está bien consciente de lo que es Lo delito a un ser pasa tanta vergüenza como compañero y la vergüenza es la herencia mayor que el viejo me dejó Mientras no se acabó con la fecha, no quiero más nada Que clamar a un santo venganza, venganza a clamar Esa que me roban cuando pierdan ruedas por la casa Sin tener un rincón en su vida para descansar Me gusta tanto, tanto cuando me contaron Que la vieron bebiendo y llorando en la mesa de un bar Y que cuando mis viejos amigos por mi preguntar Tus ojos no la dejó hablar Me gustó tanto, tanto cuando me contaron que tuve luego que hacer un esfuerzo por disimular Se arrepiente y quizás están tan muertos Un desespero Y ya deben estar bien consciente de lo que pasó Y su acercosa tanta vergüenza fue un compañero Y esta vergüenza la herencia mayor que el viejo me dejó Mientras no se acabó con el pecho, no quiero más nada Que clamar a un santo venganza, venganza a clamar Esa debe rodar cuando pierdan ruedas por la calle Sin tener un rincón en su vida para descansar ¡Gracias!